Soy THE Big Fat Panda. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Hoy vamos a hacer un recuento de los momentos más increíbles y legendarios de las películas de Kung Fu Panda. Ah, y cuidado con los spoilers. Número 10. Ugwey Asciende, Kung Fu Panda Ugwey es el sabio maestro tortuga que enseñó a Shifu los caminos del Kung Fu y de la vida. El anciano mentor está contemplando las cosas bajo un melocotonero cuando Shifu sube corriendo presa del pánico por la huida de Tai Lung. Aunque Ugwey confía en que el guerrero dragón vencerá al antiguo alumno de Shifu, a este le cuesta creer en Po. Usando el melocotonero como metáfora, Ugwey sugiere a Shifu que ayude a Po a convertirse en la mejor versión de sí mismo, no en lo que Shifu imagina que debería ser. Y con esa última lección, Ugwey, sabiendo que su muerte es inminente, se eleva al mundo de los espíritus, desapareciendo de forma impresionante y floreciente. La sincera lección de vida junto con las magníficas imágenes y la banda sonora, hacen que esta tranquila escena se eleve positivamente. Número 9. Po juega con Lee. Kung Fu Panda 3. La tercera película ve a Po conocer a su padre biológico, Lee. Po le muestra a su padre el palacio de Jade y todos los tesoros de incalculable valor relacionados con el kung fu que contiene. Y como tienen tanto en común, Lee no tiene que esforzarse demasiado para convencer a Po de que haga el tonto y juegue con los diversos artefactos. Las travesuras del dúo son a la vez enternecedoras e hilarantes. La secuencia es en la que los dos recuperan el tiempo perdido. Además, todas las armaduras, armas y demás accesorios son bastante creativos y geniales. Aunque Shifu y los cinco furiosos no están muy entusiasmados cuando los pillan por primera vez en plena acción, nos sigue pareciendo adorable. Número 8. Po entrena con Shifu. Kung Fu Panda. Después de aprender lo que tiene que hacer para liberar el potencial de Po, Shifu lo lleva al lugar de nacimiento del kung fu. Allí canaliza el amor de Po por la comida para incentivarle durante el entrenamiento. El montaje resultante es estimulante y entretenido. Sin embargo, la joya de la corona de la secuencia se produce cuando Shifu y Po se ensarzan en un duelo utilizando palillos para luchar por las bolas de masa. A pesar de utilizar principalmente objetos para comer, la coreografía y la velocidad de la pelea son sorprendentemente geniales. Po se encuentra lo suficientemente satisfecho como para estar sin comer y encontramos su batalla igualmente gratificante. Número 7. Batalla en el Palacio de Jade. Kung Fu Panda 3. Kai, un antiguo amigo de Ugwe, regresa del Reino de los Espíritus tras ser desterrado allí por el anciano maestro. Con la intención de obtener el chi de todos los maestros de kung fu de China y demoler todo lo que Ugwe construyó, ataca el Palacio de Jade con versiones jadeificadas de algunos de los miembros de los Cinco Furiosos. Las cadenas de cuchillas de Kai dan lugar a ataques muy creativos y hay un plano secuencia especialmente largo en su lucha contra Shifu y los otros miembros de los Cinco Furiosos. Al final Kai convierte a la mayoría de los amigos de Po en sus secuaces de Jade y destruye el Palacio utilizando la propia estatua de Ugwe. El asalto del toro no es muy largo, pero lo establece rápidamente como una amenaza. Número 6. Tai Lung contra Shifu. Kung Fu Panda. Esta batalla es especialmente trágica, teniendo en cuenta dónde empezaron estos dos. Esencialmente Shifu crió a Tai Lung y lo preparó para soñar con ser el guerrero del dragón. Y cuando llega el villano de Leopardo de las Nieves, su enfrentamiento con su viejo maestro está cargado de emoción. El intercambio de golpes es espectacular, con un gran uso de la verticalidad y algunos movimientos realmente increíbles. Tai Lung es tanto un producto de las enseñanzas de Shifu como su propio impulso, y la derrota de Shifu es desgarradora de ver. La atmósfera, el gran uso del entorno y las emociones cargadas a lo largo de todo el combate, contribuyen a que este sea uno de los más satisfactorios narrativamente de la franquicia. Número 5. Po y Kai se enfrentan. Kung Fu Panda 3. Cuando Kai asalta a la aldea panda, Po se le echa encima con la esperanza de acabar con su enemigo, Wuxi Fingerhold. Sin embargo, cuando ese plan no funciona, luchan en el hielo antes de que la batalla se traslade a la aldea. Sin otra opción, Po se envía a sí mismo y a Kai al reino de los espíritus, usando el movimiento sobre sí mismo. Allí Kai casi derrota a Po. Sin embargo, fortalecido por su familia y amigos, el chi de Po toma la forma de un dragón y es capaz de cambiar las tornas contra el villano. Esta lucha parece una historia en sí misma, con una gran progresión desde la desesperanza hasta una conclusión triunfal. Kai puede no ser capaz de manejar todo ese chi, pero no podemos tener suficiente. Número 4. La fuga de Tai Lung de la prisión. Kung Fu Panda Tai Lung es un artista marcial fenomenal, y su introducción sin duda deja huella. Tras conocerse la noticia de que el guerrero del dragón va a ser seleccionado, Tai Lung utiliza una simple pluma para escapar de sus ataduras. A continuación escala su presión, imposiblemente elaborada, utilizando prácticamente todo lo que los guardias de rinocerontes le disparan o lanzan para subir más alto. Incluso con el suelo derrumbándose bajo sus pies, Tai Lung no se detiene. Llega a un punto en el que casi lo animamos. Increíblemente épica y repleta de planos alucinantes y de comedia, la huida de Tai Lung es una auténtica escena rompedora. Número 3. Quien tú elijas ser. Kung Fu Panda 2 Tras su enfrentamiento con Lord Shen, Po queda flotando en el río y confundido sobre su procedencia. Afortunadamente, es rescatado por el adivino. Ella le revela que está en la aldea donde nació, en busca de paz interior. Po medita y recupera recuerdos reprimidos de su madre sacrificándose para salvarle, lo que le pone en el camino de ser criado por su padre adoptivo. Con algunos consejos de la cabra clarividente, Po se da cuenta de que son sus decisiones las que le hacen ser quien es, no sus orígenes. ¿Quién eres, Panda? Soy Po. Es una escena cargada de sentimientos fuertes, que prepara grandes emociones durante el reencuentro de Po con su padre. ¡Que salten las lágrimas! Sé a quién soy. ¿Tú? Soy tu hijo. Número 2. Batalla en los puentes. Kung Fu Panda. Una vez que Tai Lung se escapa, los cinco furiosos deciden interceptar a su antiguo compañero. El quinteto se enfrenta al Leopardo de las Nieves en un precario puente de cuerda. ¿Dónde está el dragón de la guerra? ¿Cómo sabes que no estás mirando a ella? ¿Crees que soy un tonto? Con las cuerdas cortadas, Tigresa se enfrenta a Tai Lung en el centro, mientras cada vez menos de sus amigos sostienen la estructura. El grado de creatividad de esta pelea es increíble. Tigresa y Tai Lung luchan encima del puente, debajo de él, con él. Y cuando intervienen los demás miembros de los cinco, sus estilos únicos y sus movimientos combinados son igual de geniales. Al final, Tai Lung vence a los cinco, pero la lucha previa es una de las mejores de la franquicia. Antes de revelar nuestra mejor elección, aquí van algunas menciones honoríficas. La batalla del puerto, Kung Fu Panda 2. Esta pelea trae los fuegos artificiales. La batalla de Ukewe y Kai, Kung Fu Panda 3. Nos encanta ver al maestro tortuga en acción. La historia de Shen, Kung Fu Panda 2. Una historia intensa contada a través de impresionantes efectos visuales. Po en el reino de los espíritus, Kung Fu Panda 3. Ukewe y Po necesitan más escenas juntos. Cosas de leyenda, Kung Fu Panda. Los sueños de Po son la materia de la que están hechos los sueños. La animación tradicional también es lo máximo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Po derrota a Shen, Kung Fu Panda 2. Aunque el enfrentamiento de Po con Tai Lung también es digno de mención, creemos que su triunfo sobre Shen es... En última instancia, el mejor, porque es personal. Po se enfrenta a la flota de Shen. A pesar de recibir múltiples balas de cañón de frente, consigue redirigirlas todas, algunas de ellas hacia las naves de Shen. En la nave naufragada de Shen, Po se enfrenta al mismo pavo real. Shen se muestra incrédulo ante el hecho de que Po haya encontrado la paz interior a pesar de todo lo que le hizo. Aunque su batalla no sea la más impresionante desde el punto de vista técnico, es sin duda la mejor desde el punto de vista del personaje. Po es capaz de dejar ir el pasado y seguir adelante, y Shen se niega a olvidar sus errores, lo que al final resulta ser su perdición. ¡Tenemos escalofríos! ¿Hay algún momento de Kung Fu Panda que te haya parecido increíble, pero que te haya decepcionado y que no hayamos contado? No te pases con nosotros en los comentarios. Sin Wush y Finger Holds, por favor. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.